Hola, Dios les bendiga, bendito y alabado sea el santo nombre del Señor en esta preciosa y santa tarde que todo lo que respire, alabe al grande Jehová en esta hora Dios bendiga todo su ser en esta hora, si hoy en esta preciosa y santa tarde vamos a estar impartiendo para la gloria y honra del Señor un mensaje, una predica que el Espíritu Santo de Dios ha impartido a nuestras vidas para predicar por las religiosas sociales en esta hora que lleva por nombre Jesucristo, es el capitán de mi barca Gloria y alabado sea Jesús para eso vamos a estar impartiendo desde la cita bíblica del libro de Lucas capítulo 8 verso 22 para la gloria y para la honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios leo su santo y bendita palabra aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron Gloria y alabado sea Jesús he leído su santa y bendita palabra en esta preciosa y santa tarde gloria y alabado sea Jesús esperando que esta palabra fluya esperando que esta palabra, que este mensaje que el Espíritu Santo de Dios ha impartido a mi vida sea de bendición para ti o para usted que va a estar reproduciendo este video para la gloria y honra del Señor recordemos que no lo hacemos por ningún mérito propio gloria y alabado sea Jesús recordemos bendito y alabado sea Jesús que lo que buscamos es que el Evangelio llegue a toda criatura que las almas puedan ser libertadas, que vengan a los pies de Cristo, que conozcan la verdad gloria y alabado sea Jesús la verdad no mía, ni la de este ministerio, ni la de esta iglesia sino la verdad que está en la palabra del Señor gloria y alabado sea Jesús quizás usted que está allí viendo las redes sociales gloria y alabado sea Jesús no ha impartido gloria y alabado sea Jesús sobre este Evangelio de Cristo si, gloria y alabado sea Jesús y esta es una forma, gloria y alabado sea Jesús es una manera de nosotros de poder impartir este mensaje por las redes sociales, por esta plataforma gloria y alabado sea Jesús porque este Evangelio tiene que ser impartido por todas las naciones gloria y alabado sea el santo de Israel en esta hora yo quiero que ustedes entiendan esta presocia santa y bendita tarde que Jesucristo es el que conduce mi vida Jesucristo es el que conduce su vida gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor Él es el capitán escúchase bien porque este mensaje me lo imparte el Espíritu Santo así tengo que impartirlo a todo el pueblo gloria y alabado sea Jesús es el capitán de mi ministerio gloria y alabado sea Jesús hoy vamos a estar hablando con la iglesia con el pueblo de Dios gloria y alabado sea Jesús con aquellos gloria y alabado sea el Señor que ya Dios le ha entregado ministerio que ya Dios le ha entregado talento que ya Dios ha otorgado gloria y alabado sea el Señor dole, ¿sí? gloria y alabado sea Jesús en esta hora y también vamos a estar hablando con aquellas personas gloria y alabado sea Jesús que aún no han conocido de Cristo que aún no están en estos caminos del caminar del Evangelio gloria y alabado sea Jesús y que ya el Señor tiene propósito para con esas personas y que quizás en este momento gloria y alabado sea Jesús todavía no sepan cuál es el propósito que Dios ha colocado en ellos gloria y alabado sea el Santo de Israel en esta hora entonces yo quiero que les aceptara que usted afirme conmigo gloria y alabado sea Jesús que Jesucristo es el que conduce en mi vida dígalo para usted mismo en esta tarde gloria y alabado sea Jesús Él es el capitán de mi ministerio gloria y alabado sea Jesús de mi vida tanto espiritual como terrenal gloria y alabado sea Jesús fíjese que en el pasaje bíblico nos habla de la barca gloria y alabado sea Jesús donde de Jesucristo se fue con sus discípulos gloria y alabado sea Jesús y ellos pasaron al otro lado del lago y partieron gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor para esto yo quiero que usted interprete y entienda gloria y alabado sea Jesús lo que es una barca así prevista nosotros lo vemos como que es un instrumento de navegación el cual se utiliza en el mar para navegar en este caso la vida nos relata de que los discípulos de Jesús navegaban en la barca para pescar los peces y moverse de un lado a otro usando este instrumento que es la barca la barca es un tema gloria y alabado sea Jesús sobre el que se ha escrito abundantemente debido a que se identifica con quien con la iglesia gloria y alabado sea Jesús físicamente hablando una institución puede ser de una dominación determinada identifica identificable la barca sirve como transporte de discípulos de una tierra a otra es decir de un lado a otro de sus vidas en Cristo gloria y alabado sea Jesús tanto en un periodo de crecimiento tanto personal como espiritual como en la capacitación para predicar el evangelio gloria y alabado sea el santo nombre del señor es algo la barca es algo que Dios te ha entregado en el cual Dios tiene propósito para contigo gloria y alabado sea Jesús el inicio de un ministerio quizás Dios te ha entregado un ministerio gloria y alabado sea Jesús ir por esas peces los peces nos los narra la Biblia que son las almas de Cristo gloria y alabado sea Jesús recuerden que Pedro era pescador gloria y alabado sea Jesús y él lo convirtió en pescador pero ahora no de peces gloria y a Jesús sino de las almas para Cristo gloria y alabado sea el santo nombre del señor entonces la barca puede ser ese ministerio gloria y alabado sea Jesús que Dios te ha entregado gloria y alabado sea el santo el señor el inicio de un ministerio y por las peces por las almas que son de Cristo si tú le das paso a Cristo en tu vida es él el que nos conduce aún dentro aún del otro lado del agua ¿sí? él el que te va a conducir aún en esas aguas profundas cuando vienen esos vientos con peas y él no nos va a dejar gloria y alabado sea Jesús un nuevo nivel para presentar nuestra fe él subió a la barca subió a tu ministerio gloria y alabado sea Jesús subió contigo a eso se refiere cuando dice subió con sus discípulos para que predicase su palabra a eso nos referimos gloria y alabado sea Jesús cuando hablamos de que Jesús Cristo es el capitán de mi barca gloria y alabado es el santo de Israel ¿sí? lo que quiere decir que aquí no manda nadie a ti manda es Jesucristo ¿sí? gloria y alabado sea Jesús así como dice la alabanza lo que el Espíritu diga eso se hará porque aquí aquí manda Dios gloria y alabado sea Jesús ¿sí? tú sin Dios sin la aceptación del Cristo de la gloria somos nada gloria y alabado sea Jesús así que corre aceptar el Cristo en esa hora bendito sea el santo de Israel ¿sí? corre porque nosotros sin la glasa del Espíritu Santo de Dios nos podemos mover gloria y alabado sea el santo nombre del Señor tenemos que tomar siempre en prioridad a Dios en todos los asuntos de nuestra vida gloria y alabado sea el santo nombre del Señor ¿sí? entonces y como Jesús dijo según Juan capítulo 5 verso 19 en verdad en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que debe hacer al Padre porque todo lo que hace el Padre eso también hace el hijo de igual manera gloria y alabado sea Jesús así tenemos que ser nosotros como hijos de Dios no le des el timón escúchase bien lo que voy a decir en esta tarde para los que tienen un ministerio gloria y alabado sea Jesús hablo con la iglesia los que ya han aceptado de Cristo que ya han emprendido en este caminar del Evangelio en la sana doctrina de Cristo no le des el timón de tu ministerio a nadie gloria y alabado sea Jesús ¿sí? aquí el que tiene que buscar la alianza del Espíritu Santo de Dios es usted gloria y alabado sea Jesús si tú necesitas escúchase bien lo que voy a decir en esta tarde porque todo ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios para un crecimiento del ministerio gloria y alabado sea Jesús para un crecimiento personal gloria y alabado sea santo de Israel si tú necesitas un gentilicio para que tu ministerio ande gloria y alabado sea Jesús o quizás estés detenido porque quizás no has encontrado gloria y alabado sea Jesús personas que quieran estar en tu ministerio gloria y alabado sea Jesús ¿sí? para que tu ministerio ande pues hoy te digo que estás equivocada y estás equivocado gloria y alabado sea santo de Israel es mejor escúchase bien lo que te voy a decir en esta hora ¿sí? primero porque lo he vivido gloria y alabado sea Jesús segundo porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos guía a predicar lo que Él quiere que se predique en ayuda de la alma gloria y alabado sea santo en nombre del Señor ¿sí? es mejor tener escúchase bien lo que voy a decir en esta tarde tener dos tener tres o cuatro personas que le sirvan a Dios del corazón que sean leales a Dios genuinos a Dios que muchos judas que besan gloria y alabado sea Jesús y fariseos hipócritas porque Dios está buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad dice su sagrada escritura gloria y alabado sea santo en nombre del Señor en esta preciosa santa tarde lo que quiere decir de nada sirve que tú le seas fiel gloria y alabado sea Jesús a una autoridad terrenal gloria y alabado sea santo de Israel porque si eres desleal para con Dios ¿sí? de qué manera le vas a ser fiel a Dios ¿sí? gloria y alabado sea santo nombre del Señor ¿sí? cuando no esperas en Dios cuando pasas por encima de su ley ¿sí? allí le estás siendo infiel a Dios gloria y alabado sea Jesús cuando no sabes esperar cuando te adelantas ¿sí? cuando pasas por encima de su palabra cuando ya no le buscas como antes en intimidad cuando prefieres lo que te ofrece el mundo que lo que Él te está ofreciendo cuando prefieres tapar el pecado del que tienes al lado y defraudar a Dios Jesús comienza a que hablaras pero te callaste ¿sí? gloria y alabado sea Jesús allí le estás siendo infiel a Dios gloria y alabado sea Jesús ¿qué está sucediendo? gloria y alabado sea el santo de Israel ¿sí? que se le está haciendo más fiel al hombre ¿sí? para agradar a los hombres gloria y alabado sea Jesús que se refiere a Dios ¿sí? que la prioridad no está siendo Dios sino lo que puedan pensar y decir de ti ¿sí? gloria y alabado sea Jesús entonces tú dejas de hacer la voluntad del Padre de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del hombre gloria y alabado sea el santo de Israel en esta hora ¿sí? estamos viendo más fidelidad como ya te dije al hombre que a Dios y primeramente es la fidelidad a Dios y luego a los demás si no le eres fiel a Dios menos le vas a ser fiel a tu esposa menos le vas a ser fiel a tu líder menos le vas a ser fiel al pastor gloria y alabado sea Jesús y menos aquellos que gloria y alabado sea Jesús que están ministrando que lideran una congregación menos le vas a ser fiel a la oveja que Dios te ha encomendado gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor ¿sí? ¿qué harías? te digan esta preciosa y santa tarde si te quieren sobornar para que no sueltes lo que ya Jehová dijo que hablaras gloria y alabado sea Jesús ¿a quién le serías fiel? ¿a Dios? ¿o al hombre que te está sobornando? gloria y alabado sea Jesús ¿sí? estamos viendo mucho fariseísmo en los ministerios y tengo que decirlo gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor no porque yo quiera no por mi carne gloria y alabado sea Jesús sino que Jehová está corrigiendo su iglesia ¿sí? y lo está haciendo a través de sus ministerios proféticos lo está haciendo a través de sus siervos y los profetas gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor ¿sí? desde muchos fariseísmo en los ministerios y menos de Cristo ¿sí? hay mucho soborno gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor igual con un mensaje gloria y bendito sea Jesús para darle una congregación y primero tienen que sentarse los dos el que va a dar el mensaje con el líder de la congregación eso se está viendo mucho en las iglesias tengan mucho cuidado gloria y alabado sea Jesús si usted está viendo eso que tiene que denunciarlo ¿sí? porque eso no es el regalo del Evangelio gloria y alabado sea Jesús con esta preciosa y santa tarde ¿sí? entonces o que me digan esta preciosa y santa tarde que se levante un profeta pero no me va a alguien sino un verdadero de Dios que también tiene una intimidad y diga que no es así lo que estoy hablando en esta tarde gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor ¿sí? para decirle hasta abuel ¿sí? gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor ¿estamos claros? gloria y alabado sea Jesús que Dios no es egocéntrico no es vanaglorioso ¿sí? gloria y alabado sea Jesús menos es autosuficiente que su iglesia tiene que estar en unidad cuando somos puestos en la ropa de salvación que es nuestro amado Señor Jesucristo pero tú tienes que entender en esta tarde que el crecimiento lo da Dios no lo da el hombre gloria y alabado sea Jesús ¿sí? ¿qué pasa? gloria y alabado sea Jesús Dios es el que te prepara ¿sí? Dios te prepara en todo gloria y alabado sea Jesús por eso usted ve que ahí hermanos no es que sean autosuficientes gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor te ve hermanos que tienen talentos que tienen diversos dones que tienen muchos ministerios gloria y alabado sea Jesús porque Dios les ha acordado más porque esa persona ese hermano en Cristo está buscando diariamente de Dios está metido en intimidad gloria y alabado sea el santo nombre del Señor si su mirada no está puesta en el hombre sino en Dios gloria y alabado sea Jesús que escucha la voz de Dios que hace la santa y bendita voluntad del Rey de Reyes en esta hora ¿sí? si tu mirada está puesta en que para crecer tienes que ser aprobado por el ser humano o por los que están en tu medio o a tu alrededor o necesitas que alguien te empuje para iniciar con lo que Dios te ha dado con propósito estás remando del lado equivocado estás llevando tu ministerio del lado equivocado gloria y alabado sea el santo de Israel en esta hora recuerda Él nos dio talentos Él nos dio dones otorga ministerios otorga funciones te trae al mundo con un propósito pero para que pueda desarrollarse ese propósito el cual ya está establecido para ti en la tierra el cual escúchese bien no puede ser manejado como nosotros queremos ¿sí? así la palabra del Señor diga que tenemos libre albedrío ¿sí? hoy reflexiona en esta tarde ¿sí? gloria y alabado sea Jesús con esta pregunta ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? gloria y alabado sea Jesús ¿quién está tomando las decisiones de tu ministerio? gloria y alabado sea el santo de Israel o en tu casa porque la barca no es nada más la iglesia la barca no es nada más el ministerio es tu casa puede ser tu trabajo tu familia gloria y alabado sea Jesús es el medio que Dios está usando para bendecirte ¿sí? para que tú tengas crecimiento tanto personal como espiritual gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor ¿a quién le estás dando tu la prioridad de que decida por ti? gloria y alabado sea el santo en nombre del Señor ¿a quién le consultas? ¿a Dios o el que tienes al lado? ¿en quién confías más? ¿en la sabiduría de Dios? gloria y alabado sea Jesús que son los pensamientos altos o estás confiando en el que tienes al lado gloria y alabado sea el santo de Israel tienes más confianza el que tienes de tu lado que en Dios estás caminando mal estás remando mal con tu barca ¿sí? ¿entiendes? no le des prioridad en la toma de decisiones a nadie ¿sí? solo a Dios dice el libro de Jeremías no lo digo yo dice el libro de Jeremías que ningún hermano tengas confianza porque todo hermano engaña con falacia ¿sí? esto cuando ya hay la perversión en el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se desvía usted no puede tener gloria y alabado sea Jesús confianza en ningún hermano porque están desviados si el Espíritu Santo ha revelado que está sucediendo algo dentro de un iglesia en una congregación gloria y alabado sea santo nombre del Señor ¿sí? comienza a tener desconfianza ¿sí? te dirá pero que nosotros no podemos andar siendo desconfiados tenemos que estar siempre confiados de que Dios nos ayuda gloria y alabado sea Jesús ¿sí? el Espíritu Santo se mueve con estrategia entre los hermanos gloria y alabado sea el santo nombre del Señor ¿sí? recuerde que el que no ha conocido de Cristo se mueve con la malicia la astucia el engaño del diablo que el jugador reprende en esta hora pero los cristianos nos movemos con la sabiduría de Dios recuerde que Dios gloria y alabado sea Jesús usó a Pablo con estrategia ¿sí? gloria y alabado sea el santo nombre del Señor entonces ¿qué está pasando? no toman en cuenta Dios hacen y deshacen como quieren gloria y alabado sea el santo de Israel ¿cuántas personas dicen es un refrán muy popular que en donde manda el capitán no manda a María es un refrán popular en el gentilicio gloria y alabado sea Jesús pues bueno te digo en esta tarde que en tu ministerio y en todo lo que te otorga Dios permite que sea Jesucristo Dios a través de su santo espíritu que maneje tu barca que maneje tu familia que maneje tu ministerio que maneje la iglesia que maneje donde tú te estás moviendo gloria y alabado sea Jesús ¿sí? porque Él te va a pedir cuenta ¿sí? de todo lo que Dios te ha dado Dios te va a pedir cuenta de todo lo que Dios te ha dado en esta tierra ¿sí? cuando hagas su juicio gloria y alabado sea el santo nombre del Señor ¿sí? tienes tiempo para ponerlo a andar tienes que poner a andar tu ministerio tienes que llevar a tu familia tienes que manejarte bien en lo que Dios te está otorgando gloria y alabado sea Jesús dice el libro de iglesia hasta el capítulo 12 verso 14 Dios nos pedirá cuenta de todas nuestras acciones sean buenas o malas aún de las que hayamos hecho en secreto esas que quizás estás haciendo escondidas que crees que Dios no las ve gloria y alabado sea Jesús Dios se entera de todas las cosas porque nosotros podemos burlar ¿sí? al hombre pero jamás vamos a poder burlar a Dios ¿sí? porque Él es el creador de todas las cosas en el principio Él es el final es el alfa Él es la omega gloria y alabado sea Jesús ¿sí? no sé si te digo trabaja por lo que Dios te ha dado no vaya a ser escúchase bien que pase como le pasó alabado ¿sí? que hizo trabajar a Jacob doblemente o sea que te pase como a Jacob que le hizo trabajar este alabado doblemente a Jacob para lo de Él y no le importó el crecimiento de Jacob gloria y alabado sea Jesús tenemos que entender que tenemos que ser de ayuda pero también tenemos que trabajar por lo que Dios nos ha dado gloria y alabado sea Jesús ¿sí? no podemos estar siempre gloria y alabado sea Jesús estar pendiente de lo de los tenemos también que pedirle a Dios que nos ayude con lo que Él nos ha dado si a darle crecimiento a tu ministerio a lo que Dios te ha ofergado gloria y alabado sea Jesús eso no quiere decir que tú seas madre que tú seas mala porque tú estás dejando de ayudar a otro hermano ¿sí? gloria y alabado sea Jesús sabemos que tenemos que ayudarnos entre todos gloria y alabado sea el santo en el nombre del Señor el cual eso se ha estado perdiendo aún dentro de la iglesia gloria y alabado sea el santo nombre del Señor si no hay llance del Espíritu santo de Dios si Jesucristo no es el que maneja el timón de tu barca es decir el timón de tu familia el timón de tu matrimonio el timón gloria y alabado sea Jesús de tu ministerio de tu trabajo ¿sí? si Jesucristo no es el capitán de tu barca es decir como ya te dije de tu vida de tu ministerio de lo que Él te ha otorgado para llevar este evangelio de una criatura estás perdiendo tu tiempo gloria y alabado sea Jesús ¿sí? porque es mejor obedecer a Dios más que a los hombres dice Hechos capítulo 5 verso 29 quizás el hombre escúchase bien lo que voy a decir en un petal porque la iglesia se estaba moviendo con esto ¿sí? quizás el hombre te dé un puesto en la tierra ¿sí? pero jamás será reconocido en el cielo si no sabes escuchar la voz de Dios y ser obediente a su santa y bendita voluntad ¿de qué te sirve ser promovido entre los hombres? gloria y alabado sea Jesús si Dios no te conoce gloria y alabado sea Jesús si cuando Dios te habla tú no le prestas atención que te está hablando y te está corriendo te está molestando te está guiando sino que tú prefieres hacerle más caso al que está a tu lado gloria y alabado sea Jesús te lo estás dando más prioridad a la gente que tienes al lado pero no a Dios gloria y alabado sea Jesús es mejor caminar en obediencia a lo que el Padre a través de su santo Espíritu te ha indicado que lo que puedas escuchar de personas que quizás por experiencia tú creas que tienen la razón gloria y alabado sea Jesús no te dejan arrastrar por ganas ¿sí? tenemos que respetar a los ancianos tenemos que respetar a los que tienen ganas pero no siempre tienen la razón gloria y alabado sea Jesús ¿sí? tenemos que tener mucho cuidado con los que dicen que tienen experiencia ¿experiencia en qué? si no están por la palabra de Dios no están siendo guiados por la palabra del Señor entonces no hay experiencia nada ¿sí? gloria y alabado sea Jesús dice la palabra del Señor besar los espíritus y someter a discernimiento todo lo que os te diga aprende escuchaste bien lo que voy a decir nosotros tenemos que aprender a escuchar a los doctores de las letras ¿sí? a la ciencia a la ley gloria y alabado sea Jesús que creen que ellos tienen la verdad en sus manos que ellos tienen la sabiduría adecuada gloria y alabado sea Jesús dice primero de Corintios capítulo 1 verso 27 ¿sí? dice sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido a los débiles del mundo para avergonzar a lo que es fuerte gloria y alabado sea Jesús tú puedes escuchar a aquellos que están estudiados a aquellos que quieren tener la sabiduría porque se conocen tantas cosas de la ley así como los fariseos gloria y alabado sea Jesús ¿sí? pero Dios es el que tiene la mayor sabiduría ¿sí? y avergüenza a los que se dicen que son sabios gloria y alabado sea Jesús les lo baso en todas las cosas recuerda él es el principio él es el final él es el alfa y él es la omega ¿sí? mientras Jesucristo sea el capitán de tu barca no te preocupes gloria y alabado sea Jesús ya tú le diste entrada a Jesús en tu vida no te preocupes gloria y alabado sea Jesús no dudes en la fe no seas semejante a las olas del mar que van y vienen no seas inconstante sigue adelante que todo lo hará en el tiempo perfecto porque Dios de Dios es el tiempo perfecto ¿sí? muchos se adelantan a los propósitos que Dios ha establecido para sus vidas y es allí donde viene el fracaso gloria y alabado sea Jesús es importante que nos adelantemos a las etapas que nos adelantemos a lo que Dios ya te ha entregado si Dios te entregó algo tú pones a trabajar pero si no te ha entregado nada no te ha revelado nada gloria y alabado sea Jesús no pierdas tu tiempo porque esto tiene que ser guiado es importante que cada decisión que esté fundamentada todas las decisiones que tú y yo vayamos a tomar estén fundamentadas en una roca que es Jesucristo gloria y alabado sea Jesús cuidado con los que tienen la responsabilidad de manejar algo que no es tuyo gloria y alabado sea Jesús esto está muy de moda ¿sí? que colocan gloria y alabado sea Jesús a personas que manejen lo que Dios le ha entregado gloria y alabado sea Jesús ¿sí? quizás Dios te esté probando con ese algo que no es tuyo pero que te lo han dado para que tú lo ganes gloria y alabado sea Jesús quizás yo te esté probando a ver si estás capacitado para manejar lo que Él sí te va a entregar que si es tuyo gloria y alabado sea Jesús ¿sí? Dios nada entrega sin antes habernos probado y preparado gloria y alabado sea el santo nombre del Señor es decir Dios me entregó un ministerio un ministerio o sea que ya desde el principio de la fundación del mundo ya Dios estableció que es para ti Dios no te va a entregar algo que es para ti si tú todavía no estás preparado gloria y alabado sea Jesús ¿sí? Dios está probándote en algo gloria y alabado sea Jesús cuidado y no te pases como a Judas gloria y alabado sea Jesús ¿sí? el maestro nuestro Señor y Salvador Jesucristo le confió la tesorería y terminó ¿qué? rindiendo de pleitesía a su deseo engañoso vendiendo al maestro y con las mismas monedas que el arrepentido devolvió a estos fariseos ellos compraron un campo y lo enterraron gloria y alabado sea Jesús ¿sí? si Jesucristo es quien manda en la barca solo espera que es Él que te va a direccionar no eres tú a lo apurado por eso es que no creces te digo no estar apurado ¿sí? nada hagas por estar apurado gloria y alabado sea el santo nombre del Señor ¿sí? porque es Él quien te va a direccionar sigues pegado con los mismos planes gloria y alabado sea Jesús no hay estrategia no sabes moverte todo lo haces porque el otro lo hace no hay guianza del Espíritu de Jehová ¿sí? ¿qué le dijo Jesús a Pedro? cuando le dijo que caminara según la Biblia ya el maestro le estaba indicando que lo hiciera Él trató ¿sí? eso es bueno cuando nosotros tratamos ¿sí? pero dudó y se hundió gloria y alabado sea Jesús hasta creyeron que era un fantasma Jesucristo que se le había aparecido nunca dudes de que es el maestro ¿sí? que es Dios quien te está hablando quien es el que te está direccionando no dudes ¿sí? somete todo el discernimiento pero no dudes de que Dios te está hablando porque Dios habla porque Dios revela a través de sueños a través de visiones gloria y alabado sea Jesús Dios se manifiesta gloria y alabado sea Jesús para con sus hijos ¿sí? con lo que ya han iniciado una intimidad con Dios Él se manifiesta ten mucho cuidado cuando te digan este que Dios no habla que no habla audible ten mucho cuidado con eso hay muchos ministros que dicen que Dios no habla gloria y alabado sea Jesús para detener tu ministerio gloria y alabado sea Jesús usado por el mismísimo Satanás influenciado así como influenció este Satanás a Juan gloria y alabado sea Jesús nunca pongas por encima te digo en esta tarde lo que te habla Dios en intimidad con lo que te dice la gente con lo que te dice el hombre gloria y alabado sea Jesús cuando hablo de hombre hablo de hombre y mujer ¿sí? recuerda hay muchos influenciados te digo en esta tarde que no les gusta ver ojos en cara bonita gloria y alabado sea el nombre del Señor ojo bonito en cara ajena dice el refrán y más cuando Dios te otorga talento cuando Dios te otorga dones gloria y alabado sea Jesús ¿sí? podrá haber un terremoto un pleito en tu barca es decir en tu ministerio en tu casa en tu familia en tu matrimonio pero si Jesucristo es quien lo está manejando tú solo confía y muévete en la dirección que el Espíritu Santo de Dios te está indicando gloria y alabado sea el santo nombre del Señor recuerda que cuando Él se subió a la barca y estaba dormido Jesucristo decían que estaba dormido ¿sí? terrenalmente decían que estaba dormido pero en el Espíritu Él comandaba esa barca gloria y alabado sea Jesús ¿qué pasaba? ¿sí? que vinieron vientos fuertes gloria y alabado sea a tu familia no te hagas dudar de que Jesucristo es el que tiene en mando gloria y alabado sea Jesús ¿sí? jamás te equivocarás si es Dios que te está guiando gloria y alabado sea Jesús jamás te vas a equivocar si estás escuchando la voz del Señor de Dios Padre Todopoderoso muchos en este tiempo te digo en esta tarde no tienen la alianza de Dios del Espíritu Santo la perdieron comenzaron bien pero la perdieron ¿sí? ¿por obedecer a quién? a las autoridades terrenales gloria y alabado sea Jesús por obedecer al hombre y dejar a Dios a un lado no confiaron que Dios lo estaba dirigiendo ¿sí? empezaron a dudar de la voz que escuchaban ¿sí? de que Dios les estaba hablando obtuvieron lo que quisieron ¿sí? mucho Dios levanta bendito y alabado sea Jesús ¿sí? obtiene lo que hay en su corazón fama aplauso gloria de hombre pero en el cielo nadie los conoce gloria y alabado sea Jesús Jesús obtuvo fama pero no porque él la quería no porque eso estaba en su corazón y hoy son pocos que caminan con honestidad gloria y alabado sea Jesús hay ministerios que no tienen guianza espiritual te digo en esta tarde que todos lo deciden por una autoridad terrenal sin discernir lo que le dicen hay ceguera espiritual un ciego no puede guiar a otro ciego porque si no los dos caen en el mismo hueco gloria y alabado sea el santo de un gran Jesucristo quien entra en tu barca gloria y alabado sea Jesús pero desde hace rato que tu prioridad no es el Cristo de la gloria no es que tú quieres que él te guíe sino que tú quieres agradar a los hombres gloria y alabado sea Jesús que Jesucristo no aceptaba gloria de hombre gloria y alabado sea Jesús o sea que estás caminando por el camino incorrecto haces dices repites como loro lo que te dicen o porque todas las demás religiones o ministros lo hacen tienes que ser guiado para que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad porque es el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad gloria y alabado sea Jesús el crecimiento de un ministerio de lo que Dios te ha dado no es por la cantidad de personas que tengas si eso es bueno gloria y alabado sea Jesús si pero no es lo primordial gloria y alabado sea Jesús de que nos sirve tener un gentilicio y no hay llanza del Espíritu Santo de Dios en tu vida como vas a manejar tú gloria y alabado sea Jesús a ese gentilicio que tú no tienes llanza del Espíritu Santo si y eso gloria y alabado sea Jesús no necesita de anteojos para darte cuenta gloria y alabado sea Jesús todo se hace porque al otro le funcionó escuchado hemos trabajado mucho pero ustedes lo ven igual gloria y alabado sea Jesús el Santo nombre del Señor tú dices que estás creciendo gloria y alabado sea Jesús porque ves mucha gente dentro de tu ministerio pero realmente hay crecimiento espiritual que es el más importante ¿si? porque podemos tener gloria y alabado sea Jesús las cosas terrenales pero no espiritual si no estás creciendo ¿de qué te sirve tener los bienes? ¿de qué te sirve tener algo bien bien bonito en apariencia para que todo el mundo lo vea? pero ¿cómo está en lo espiritual? gloria y alabado sea Jesús que es lo más importante ¿si? no hay gloria hay ministerios que están pasando esto no hay gloria solo una rutina religiosa apariencia y ya ¿si? por salir del paso entramos una hora adoramos saltamos a Dios alabamos en una hora ya terminamos arrancamos con el mensaje listo ya nos vamos cada quien para su casa ¿si? por apariencia no porque realmente le importen las almas esto está pasando iglesia gloria y alabado sea Jesús y no porque yo lo diga es porque el Espíritu lo revela y está en la Biblia esto viene de nuestros antepasados gloria y alabado sea Jesús ¿si? no para que te espantes no para que te asustes no para que no decidas tomar el camino del Evangelio estas cosas pasan porque muchos dicen no somos perfectos pero tampoco buscan la forma de cambiar las cosas gloria y alabado sea Jesús ¿si? entonces ¿qué tenemos que hacer? gloria y alabado sea Jesús cambiar tener la alianza del Espíritu Santo de Dios ¿si? muchos se adelantan pero lo que te quería dar Dios era mejor de lo que tú estás recibiendo ahora aprende a esperar a darle el timón de tu ministerio a Cristo a darle el timón de tu familia a Jesucristo a darle el timón de tu matrimonio a Cristo deja que los religiosos hagan y deshagan los fariseos se sabían la ley al revés del derecho pero no la aplicaban ni siquiera para ellos mismos ni ellos entraban al reino de los cielos ni dejaban entrar a los demás dice la palabra del Señor no tenían confianza se les olvidó lo más importante la misericordia la fe y la justicia gloria alabado sea Jesús dice Juan 6 22 al 23 al día siguiente la multitud que había quedado en otros lados del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con su discípulo sino que sus discípulos se habían ido solos ¿si? vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias si Jesús no está en la barca escúchame bien si Jesús no tiene el mando de tu ministerio si Jesús no tiene el mando de tu matrimonio de lo que tú estás haciendo gloria alabado o sea Jesús no hay gloria ¿si? no hay bendición no hay nada gloria alabado sea el santo nombre del Señor fíjate que dice que la multitud se había dado cuenta de que no había más que solo una barca ¿si? es decir solo una barca solo el ministerio solo la familia gloria alabado o sea Jesús ¿si? algo que estaba vacío porque no habían buscado de Cristo porque Cristo no era el que estaba comandando tu ministerio la iglesia ¿si? gloria alabado sea el santo nombre del Señor por eso la veían vacía y no se interesaron ¿si? así que un ministerio sin vianza sin Cristo buscan a Jesús entiendo lo que te voy a decir buscan a Jesús ¿si? no al ministerio gloria alabado sea el santo nombre del Señor busca donde esté el maestro no buscas ministerio busca donde esté el maestro donde esté la sana doctrina de Cristo ¿si? no una religión gloria alabado sea Jesús en esta preciosa y santa carne ¿si? donde esté la alianza del Espíritu Santo de Dios ¿si? la mayoría obedece al hombre no son guiados por el Espíritu Santo le rinden pleite si al hombre no hay crecimiento está sucediendo que hay mucho títel de la religión no hay intimidad con Dios es una perspectiva de entrar y salir de un templo siguiendo un líder se hacen un ídolo gloria alabado sea Jesús cuando te enseñan a subir al monte cuando te enseñan a estar a solas con Dios ¿si? a no poner tu mirada en el que lidera una congregación son pocos que tienen conocimiento sobre esto les encanta que le den gloria y recibir gloria cuando la gloria es de Dios Jesús que enseñaba que él no recibía gloria de hombre hoy vemos a muchos diciendo el pastor de Sanón el pastor en vez de corregir le sonríe porque le gusta recibir la gloria de hombre ¿si? si Cristo vive en ti ¿cómo es que te va a buscar que te den gloria a ti si Cristo vive en ti? gloria alabado sea Jesús ¿si? si tú crees que el levantamiento de un ministerio es porque te colocan entre los hombres por palanca es lo que vas a recibir gloria de hombre ¿si? porque el crecimiento que da Dios va más allá de eso gloria alabado sea Jesús mira el Cristo de la gloria su reino no es de aquí ¿si? gloria alabado sea Jesús y tú buscas ser reconocido aquí en la tierra gloria alabado sea Jesús no sé si me estás entendiendo en esta tarde ¿si? con este mensaje aquel que vaya a reproducir este video es una enseñanza es una predica maravillosa para aquel que tiene ministerio para aquel que cree que puede hacer las cosas por sí mismo sin alianza de Dios dice Marcos 4.38 que Jesucristo estaba en la copa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y estaban preocupados tenían miedo porque había olas contrarias fuertes vientos ¿si? ¿qué es la copa de la barca? gloria alabado sea Jesús la copa es el área que se localiza en la parte trasera donde se encuentran todos los controles de un barco ¿si? gloria a Dios aún dormido Jesús conducía la barca de sus discípulos ¿si? en el espíritu gloria alabado sea Jesús nunca hagas algo sin hablar con Dios aunque te digo en esta tarde dice Juan 21.3 si monpedro les dijo me voy a pescar ellos le dijeron nosotros también vamos contigo fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada gloria alabado sea Jesús yo quiero que tú entiendas que para iniciar algo en tu ministerio en tu barca en tu familia ¿si? en tu trabajo en tu matrimonio puedas tener éxito es necesario que el Cristo de la gloria esté presente gloria alabado sea Jesús porque la victoria es segura así vengan pruebas así vengan malos ratos gloria alabado sea Jesús si tu fe tiene que estar fundamentada en el Cristo no en ningún ídolo ídolos de imágenes gloria alabado sea Jesús ídolos de carne y hueso porque también los hay gloria alabado sea Jesús ¿si? que tú crees que vas a ser salvo por el pastor gloria alabado sea Jesús no tú vas a ser salvo gloria alabado sea Jesús tú tienes que tener una intimidad con Dios no en la religión no siendo te ídolo gloria alabado sea Jesús si la iniciativa propia sin vianza de Dios puede traerte fracasos como te lo dije anteriormente ellos no pescaban nada si solo si Jesús va al mando tendrás lo que deseas y a plenitud y a abundancia cuando llegó Jesús fue que ellos pudieron pescar peces y en gran cantidad sin abundancia hay veces te digo nuestra tarde que queremos iniciar algo sin la alianza sin que Jesús Cristo comande nuestra barca te digo nuestra tarde no lo vamos a decir gloria alabado sea Jesús yo quiero esto yo quiero lo otro yo quiero hacer lo que ella hace lo que ella tiene como si fuese soplar un botellón gloria alabado sea Jesús cuando Dios te elige para algo vendrán días fuertes ¿si? pero también hermosos y maravillosos un matrimonio te digo en esta tarde funciona si ponemos a Dios en primer lugar una iglesia funciona si obedeces a la voz de Dios gloria alabado sea Jesús si Jesucristo es el capitón de tu barca lo primero es ser fiel a Dios a lo que Él te ha indicado gloria alabado sea Jesús ¿si? bendito sea Jesús en nuestra presencia Santa tarde jamás Jehová va a estar en contra de lo que Él te ha hablado muchos quieren que uno siga las autoridades ¿si? pero hay autoridades que desde hace rato se han desviado de Dios ¿si? Dios los ha desechado no hay guianza solo el mover de un don y eso es grave ¿si? porque no te está llevando al propósito sino a lo que esa autoridad cree que le pueda funcionar así como cuando se juega ese juego de cara o sello en las monedas bueno, algo así si no hay guianza sino que se mueve un don va a pasar esto en tu ministerio y después usted dice ¿por qué me está pasando esto? porque estás escuchando la voz del hombre no de Dios desechaste la voz de Dios gloria alabado sea Jesús ¿si? yo quiero que tú digas yo quiero que tú entiendas que el único Padre que existe es el Abba Padre que está en los cielos ¿si? a Él la gloria y la alabanza ¿si? que tenemos que discernir lo que las autoridades terrenales nos dicen gloria alabado que tenemos que respetar las autoridades terrenales eso está muy bien gloria alabado sea Jesús pero el único Padre es Dios ¿si? esto es el Padre espiritual gloria alabado sea el Santo en nombre del Señor que le digo que le digo en esta tarde no creo que esté de acuerdo con la palabra del Señor ¿si? hay un solo Padre que se llama Jehová de los ejercicios ¿si? entonces primero es escuchar a Dios ¿si? tenemos ministros del Evangelio personas que nos ayudan a guiar la gloria a Jesús pero la gloria siempre va a ser de Dios yo quiero que tú entiendas ya tú terminando para la gloria y honra de Dios ¿si? el fracaso de un cristiano es porque pone la autoridad primero al pastor al ídolo antes que a Dios Jesús tuvo seguidores pero nunca se creyó el super ungido nunca le dijo a sus discípulos por aquí tienen que pasar antes de decir o hacer algo Jesús los guiaba los enseñaba no los esclavizcaba hay mucha gente engañada con esto ¿si? con esto de las religiones muchos evangelios falsos que no es del Cristo ¿si? sino un evangelio barato y tergiversado por muchos usted dirá que mensaje tan fuerte ¿si? en esta tarde ¿si? yo no le pienso bajar el mensaje no le había alabado sea Jesús cuando usted está predicado y le se ha arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado ¿desde cuánto desde cuánto tiempo usted no escuchaba la palabra arrepiéntete ¿si? gloria alabado sea Jesús es lo que tenemos que predicar arrepiéntete arrepiéntete de tus pecados ¿si? gloria alabado sea Jesús que acepta Cristo es lo que tenemos que predicar no llenar con el mensaje de prosperidad ¿si? hoy te dicen Dios es misericordia perdona tus pecados y usted ya comienza a ver que lo que hace ya está bien porque usted dice Dios me perdona yo puedo ir revolcarme en el pecado y seguir con lo mismo Dios me perdona no tú no puedes burlar a Dios la palabra del Señor nos habla de denunciar las obras de las tinieblas entonces ¿por qué te callas? te digo nuestra tarde ¿por qué nos callamos? para que no te digan rebelde rebelde es quien desobedece a Dios cuando no habla la verdad y oculta la mentira ese es un rebelde ¿si? cuando escuchas la voz de los hombres más que a Dios ¿si? hay mucha genería mucha apostasía están pendientes solo de ser vistos de que la multitud los quiera que les sigan poder manipular al pueblo controlarlo volvernos esclavos dispuestos sin que tengan una intimidad con Dios sin un crecimiento espiritual la rutina religiosa mata tu intimidad con Dios ¿si? ya estoy terminando ya no son libres de Cristo sino esclavos de la religiosidad de paradigmas de patrones repetitivos no se puede expresar te prohíben ni de aquí a allá no hay libertad ahí no está Cristo si no hay libertad hay religiosidad ahí no está Cristo no hay libertad ¿si? ya nosotros somos libres en Cristo para volver nuevamente a los rudimentos de antes a la esclavitud ¿si? por eso ya para terminar hoy te digo permítele a Jesús ser el capitán de tu barrica de tu ministerio de la iglesia de tu familia de tu matrimonio permite que sea el quien conduzca tu vida y muévete con lo que está estableciendo para ti no te quedes de brazos cruzados ¿si? porque él se mueve con lo que se mueve gloria alabado sea santo en nombre de señores hasta aquí está esta predica para la honra para la gloria de Dios Padre todopoderoso ¿si? que así sea amén y amén que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad si Dios no los permite y si no ha venido su Hijo amado Jesucristo amén y amén y amén